Antes de empezar esta nueva etapa, ¿qué tal si volvemos a mis orígenes? A esos vídeos que un día subí y nadie ha visto porque los tengo en otro canal cuya contraseña ni recuerdo Y por esa razón aún siguen los vídeos en público Atención, no acto para sensibles, ni he empezado a editarlos y ya me estoy arrepintiendo de hacer este vídeo Hola, me llamo Manuel, en la play show de la lista 39 y... Volvamos atrás, donde comenzó literalmente todo, exactamente a mi primer vídeo, el 18 de enero de 2013 Prácticamente saliendo de 2012, una partida de Call of Duty Black Ops 2 grabada con la cámara que tenía en ese momento Y como no tenía idea de edición, ponía la música desde una barra de sonido Sí, y luego tú te pones excusas de no tener una capturadora para grabar tu gameplay en 8K O sea, como decía mi padre, mi niño, tú no sabes lo que es pasar hambre Hola, me llamo Manuel, en la play show de la lista 39 Hola, soy Manuel, quería darle las gracias a toda la gente que me está apoyando Que son mis suscriptores y a los que le hagan like a mi vídeo Toda la gente que me está apoyando, sí, mi seguidor más fiel era yo mismo No me veía ni dios, este vídeo podría ser perfectamente un rollo self Porque menudo bullying me espera Mi especial 50 suscriptores 50 suscriptores después de hacerle spam hasta mi abuela Y el especial es enseñando mi cara por primera vez Apreciadme De la falta de autografía mejor ni hablemos Sí, hoy en día alguna se me escapa Pero es que en ese momento no había miedo a la muerte ¿Alguien me explica los bordes negros? La verdad es que no lo tengo muy claro ¿Por qué de un lado es más grande que del otro? No lo entiendo Y el gameplay Mejor gameplay imposible Cuando digo que me buscaba la vida como podía, no miento No sabía editar Y puse la cámara de techer roulette para hacer el 2.0 Increíble ¿Qué recuerdos me da esta intro? Una de las primeras que tuve Bueno, vamos a jugar Slenderman Life Que es Slenderman en la vida real en el mod Slenderman Life El primer juego en la vida real que subí También el primer vídeo con más visitas que tuve de mi canal en su momento 11.000 visitas para ser exactos Tenía una extraña costumbre que literalmente me daba igual Como estuviera la casa de sucia Que si tenía que grabar, grababa igual Ya lo iré viendo a lo largo del vídeo Pasamos con una de las mejores épocas que más marcaron El día que conocí a Super Anónimo Un youtuber que hacía tiraderas a quien se le pusiera por delante Me encantaba tanto sus temas Que le pedí un rap describiendo mi canal Y esta joyita me pasó De mejor forma no podría describir mi canal en 2013-2014 Sería mejor que se calle Ya que sale pa' la calle Y no necesita llave Pero sigue El Lolito39 El canal más real Que por Youtube se mueve El canal El Lolito Míralo ya Fluyo no destruyo A ver si te hace el capullo Pero lo hace con honor Y con todo su orgullo En serio, no sabéis lo que me va a joder No poneros la canción entera La canción no Las canciones enteras A lo largo de este vídeo Porque es que literalmente me tiro mucho a la nostalgia Son temasas tío Así que si queréis verla completa Pues solo buscarla en Youtube Y la podéis encontrar 5 de mayo de 2014 Como le dije en la intro Es el primer 2.0 que hago En realidad el segundo Porque el primero fue el especial 50 suscriptores Pues literalmente subía todos los vídeos sin cámara Y a partir de aquí fue cuando empecé a subirlos con cámara Y cuando tomé la decisión de querer tomarme esto en serio Porque literalmente sentía que quería vivir de esto Y quería sacar esto adelante 19 de mayo de 2014 La primera vez en la que salía a la calle a grabar un vídeo En todas reglas, un vlog Pues jugando en minijuegos En juegos de salón Juegos recreativos Como los quieras llamar Con mi novio Ah, ya Sí, ¿qué hace? Mira ¿Quién ganó, Karo? ¿Quién ganó? ¡Metira! Vamos a empezar por el principio No el principio de mi carrera como creador de contenido Sino el primer vídeo que subí a este nuevo canal Para resubir todos los vídeos que no eran gameplays Que tenía subidos a mi canal principal Me dio el trab y decidí en su momento borrar todo lo que no eran gameplays Para dedicarme exclusivamente a subir videojuegos Primera gran decisión errónea que cometí y de las que me terminé arrepintiendo Aprecié en esa calidad Esa iluminación Ese fondo Esa habitación Es ese tal Madre mía Iluminación cero O sea, era Parecía literalmente un personaje que aún no te he bloqueado Pues con esa barba No sé por qué literalmente me hacía ese corte de barba Que parezco el gigante de noble del Clash Royale Y cómo no Vamos a darle unos segundos de gloria a mi primera outro Sí Ese era mi nombre de Facebook Hasta hace unos años No me arrepiento de nada Con los terroristas El primer reto que subí a mi canal Solo digo una cosa Fijaros en el puñetazo que le di a mi hermana en todos los ojos Fran de la jungla Si no me equivoco Diría que no necesita presentación Básicamente hicimos un parodiándolo En el que yo hago de murciélago Esta es la primera vez que lo hago Y digo la primera porque más adelante hay otra Ya la veréis El reto de la canela Quien no lo recuerda cuando tanto se puso de moda Se puso tan de moda Y le cogí tanto cariño que lo grabé yo Y lo grabaron todos mis amigos que están subidos en este canal Del que tanto hablo Uno de ellos también Aparte de yo pasarlo tan mal Uno de ellos en esa época hace básicamente unos 10 años 9 años Que lo grabó también fue mi cuñado Mi cuñado que en ese entonces tendría 12 años Y terminó vomitando ¿Se acuerdan del vídeo de Rubio tomando líquidos de limpieza y tal? Pues yo no podía hacer menos Y de una forma u otra lo repetí Obviamente todo esto es fake No lo toméis en serio Todo lo que había dentro de cada bote El bote estaba limpio Y estaba relleno con alguna cosa que se me ocurrió en su momento Por ejemplo el líquido de limpieza era Powerade Y esto que tengo en la mano de botella alcohólica Pues es agua O sea no tiene más Pero no me podía quedar atrás con los restos Yo no dedo eh Pero esto es un efecto ¡A mi garganta! Si Actuación 10 de 10 Otra de las sesiones que tenía Pues era troleando en cámara Y como no Me hice pasar por una mujer Y terminé troleando un pobre chaval Cierto No estáis aptos para ver Lo que vais a ver Yo Con 15 años O 16 Sin barba What the fuck ¿A qué quería hacer la típica canción Esa que hacen todas las personas De poner voces de un youtuber Frases que dicen Junto con una música épica Y que suene Pues un temazo de la hostia Pues literalmente Como estáis viendo Es Dubstep Y lo escribí Drumstep No salió tan mal Dentro de lo que cabe Para tener cero conocimiento de edición Pero Drumstep No sabe lo que se le viene encima Porque después de este Viene una tras otra Tras otra Por cierto No me creen imaginar Que pasaría hoy día Si hiciera un vídeo de este Yo creo que iría a la cárcel Like si quieres que lo repita Hijo de puta Básicamente Lolito de 2013 Si hubiera tenido una cámara Con un poco mejor de calidad Y hubiera puesto unos títulos Un poco más llamativos Y unas miniaturas Un poco más llamativas Otro gallo cantaría Porque es que los vídeos No tienen pérdida Estos tipos de vídeos Me flipan No voy a poner el vídeo entero Porque dura creo que 15 minutos Y no quiero que este vídeo dure la vida Pero Si es verdad que os aconsejo verlo Porque Es antiguo Pero nostálgico O sea Me hace muchísima gracia aún así Vuelvo y repito Son los típicos vídeos Que si grabaría hoy en día Seguramente me voy preso Like si quieres que lo repita Si os preguntáis Por qué era tan cabrón Y hacer tantas putadas Pues básicamente Me crié Desde chiquitito Con mi primo Que literalmente Me acostaba a dormir Acababa de bañarme Y me despertaba A lo mejor a las 4 o 5 de la mañana Con un cambio de piel O sea Literalmente pensaba que era negro Porque me bañaban permanente O me echaba bastante menta En los ojos Cosas así O sea Yo terminaba llorando De la desesperación O sea De las putadas que me hacían Se siente fatal tío Se siente fatal Despertarte siendo negro O sea Literalmente Pues Por esas putadas que me hacían a mí Pues terminé cogiendo la costumbre Y se les ha ido a mí A mis primos pequeños La verdad no tiene pérdida Si os da pena Os entiendo Yo viendo el vídeo ahora Después de 10 9 años Que lo subí También me da pena Pero pensar que en ese entonces Yo tendría unos 17 años Y mi cuñado tendría unos 13 14 años Así que tampoco No lleva muchos años Diferencia Y En ese En ese En ese lado del pollo O sea Ahí pensaba en grabar Y en divertirme Y la verdad que Él tampoco lo pasaba tan mal Se quedaba en mi casa Todos los fines de semana Pues porque le gustaba Que le hiciera putadas Y tal O sea Que tampoco me siento tan mal Acá mismo te quiero I love you En su momento También tenía una extraña obsesión Con los retos de comida Tío Me gustaba intoxicarme O sea Buscaba cualquier forma Cualquier reto Para hacer retos de comida Y Siempre pillaba A mi cuñado Y mi hermana De por medio Y terminábamos Comiendo De mierda Caducada O sea Ya lo iré viendo A lo largo del video Cada vez Con eso cerrado Y ha ganado Maki Y Saura Perdedora Mi primer 50 cosas sobre mí Más que un 50 cosas sobre mí 50 cosas que tengo en mi casa Porque otra cosa No enseño Ay Lulito Ay Lulito Que largo camino te espera Yo todavía lo estoy intentando conseguir Y bueno Cuando a ese paso Escribiendo ser como lo escribe Dudo mucho Que como no actualice Vaya a hacer algo aquí en YouTube También hicimos otros retos También hicimos otros retos Como el de Mi novia me maquilla O al contrario Maquillando a mi novia Otro video mítico Buscadores de fantasmas En el que cogimos un embudo Le pusimos platina Y nos fuimos yo Y mi cuñado Y un amigo Pues a la cancha de fútbol Supuestamente a buscar fantasmas ¿Está limán? Nada ¿Liván? Nada ¿Liván? 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 Sin duda alguna Uno de los videos Que más disfruté grabando Es este ¿Por qué? Porque me lo pasé ese día Estupendamente jugando Blago 2 Zombies En la sota de mi casa Haciendo locuras O sea Disfrutando la infancia Como niño El ojito ¿No se ha matado a los perros? Pues no Construye la barrera Allá hay combate Allá hay combate Es que literalmente Cuando digo que grababa Todo lo que me daba la gana O sea Queríamos ir a las fiestas del barrio No tenía llaves encima Se las había llevado mi padre Y no venían hasta por la noche Y si no salíamos Nos perdíamos las fiestas O sea ¿Qué hicimos? Cogíamos Cogimos La escalera Más grande que tenía mi padre En el garaje La abrimos La sacamos por la ventana Y salimos de mi casa Pues por la escalera O sea No hay más O sea No hay más ¿Cerda ya? Pues también tengo un video Y ando a un parque acuático Aquí en mi isla Y pues no se diga más Si queréis que lo vuelva a repetir Pero con mejor calidad Una cámara 4K Mejor sonido Y no música tan chillante Que te pete los oídos Que ahora sé editar bien Like, suscríbanse Y déjalo en los comentarios Este video tiene una historia detrás La historia de este video Es que literalmente Estábamos en clase Y Pues la profesora puso un video De esto así Literalmente En pantalla No sé por qué Yo tanto literalmente Y se me ocurrió La genial idea de decir Pues yo puedo hacerlo mejor Mejor Si sale una maldita basura O sea What the fuck El reto de apnea Sigo pensando Que con una buena cámara Y Una buena imaginación Para poner miniaturas Y un poquito de clip Ahí en los títulos Otro gallo cantaría Pero bueno En este reto Se nos ocurrió A ver quién aguantaba más Debajo del agua En tres rondas Y en cada ronda Al que perdiera Se llevaba algo asqueroso En la cara Siempre hay algo asqueroso De por medio Me estoy dando cuenta Que al final Termino perdiendo Yo las tres rondas Pero Qué pena que en esa época No descubrí al gimnasio Porque Madre mía Otro gallo cantaría Otro reto Que se puso De moda En la época Y yo lo quise imitar Menos mal Que en esa época No existía tiktok Porque si no No me puedo imaginar Qué locuras hubiera hecho Aquí se mezclan varios factores El hecho de que me importara Una mierda Como estuviera en la casa Para poder grabar Y el hecho de que Era muy cabrón Ahora me estoy replanteando Si realmente era El villano de la película Le hago la putada A mi hermana De dejar de echarle Bastante de menta A los ojos Y ella piensa Que se va a quedar ciega Y luego Le hago la putada A mi padre Llena de la cara de espuma O sea Es que tremendo Cabrón Estaba allí Tío ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué necesito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ella te va a quedar ansiedad? No es porque No es porque No es porque No es porque ¿Y por qué no es? ¿Y por qué no es? No sé Te va a quedar ansiedad Dice No es porque 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 ¡Suscríbete al canal! Es que vuelvo y repito, ahora calidad estaba bien decentemente, pero es que con unos títulos y miniaturas llamativos, otro gallo cantaría. Pero bueno, es lo que pasa cuando no busca dinero lo único que busca es divertirte. No conocía el clickbait, no hacía clickbait, lo único que hacía era ir a grabar algo que se me ocurriera por la cabeza y poner literalmente en el título de miniatura lo que hacemos en el vídeo. ¿Se pueden ver los gusanos? En este vídeo hago varios tipos de cameos, tanto murciélago, como borracho, como fantasma y casi muero. Ahora veréis por qué. Pobre Liban, yo no sé por qué, pero siempre acababa pillando. Casi lo mato. ¡Corre! 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 ¡Hostia! ¡Corre! ¡Un perro muerto! ¿Lo piso? Sí, sí. Cuando decía que casi muero, por esto era. Casi me pega la piedra en la cabeza. ¡Ostia! Sí, todo lo que pasara nuevo en mi vida, pues todo lo grababa y todo lo comentaba. Así que decidimos comprar un gato nuevo. Bueno, más que comprar, eh... a coger porque lo iban a echar a la calle, pues lo decidimos a coger a nosotros y... aquí lo tenéis. Os hice un vídeo enseñando mi nuevo gato en la familia. ¡Qué lindo, tío! ¿Cómo no? Iba a cambiar de setup. Bueno, a cambiar, a remodelar el setup. Y hice un vídeo de cómo estaba antes y el después. ¡Qué madre mía! Lo miro ahora y me sorprende. ¿Cómo puedo editar en una mesa tan bajita? O sea, ahí editaba, sentado en el suelo, sin silla, sin nada. Me partía la espalda. Miren cómo queda todo. Quité el escritorio y miren cómo queda todo ahí. ¿Cómo quedan...? ¿Eh? Este vídeo tiene una historia detrás. Pues las medusas nos invadieron en la playa. O sea, literalmente la invasión de medusas que pasaras por donde pasaras en la playa, en toda la orilla, eh... petadísimo de medusas. O sea, exagerado. Ahora lo veréis a continuación. Pues, aparte de eso, en este vídeo es donde conocí al que todos conocéis, a José Luz. Básicamente lo conocí mediante este vídeo porque me dejó un comentario en el vídeo de ¡Wow! El primer youtuber que veo con más de mil suscriptores de aquí de Canarias. Pues me dio por pasarme por su canal y su canal pues subía vídeos de GTA y cosas de eso. Pues lo conocí, me cayó bien y a partir de esto, a partir de este vídeo, fue cuando lo conocí. En su momento no lo pensé y ahora menudo video se me hubiera montado de aquí con un clipe que flipa con tanta medusa. Yo creo que se los hubiera pegado hasta en la espalda a mi hermana, o sea... Este vídeo es un poco triste, es que literalmente no sé por qué hacía vídeo de todo. O sea, en este vídeo pues mi tele se le había roto la fuente de alimentación y cuando la encendía, se encendía literalmente cuando le daba la gana. O sea, podía tardar 10 minutos, podía tardar 5 horas en encenderse. Había veces hasta que le daba el botón de encendido por la mañana, se me olvidaba de que se la había encendido porque es que no se encendía y a lo mejor por la tarde era cuando se encendía. Y voy a un vídeo en plan de que la tele se me enciende y mi hermana me la apaga y se la termino matando. WTF? 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 Oh. FUE? WTF? Otro reto de comida asqueroso que se me ocurría En el cual lo que tenías que hacer era sacar la moneda de tres platos con diferentes condimentos Un poco asqueroso 43, 44, 45 Y yo, como siempre, gano Pues como dice Carolina, el reto del tacto Ya que no lo termino ella, lo termino yo Tocando cosas muy asquerosas Dame tu mano A ver, te queda uno Toca esto Tócalo, tócalo ¿Qué es? Mira tu huevo Ah no, Inarante Este vídeo Este vídeo en el que la Play 3 es fake O sea, literalmente la Play 3 que estaba grabando no era esta, era otra Esta es fake, me la trajo mi suegro que trabaja en los contenidos de basura y tal Se la encontró y me la dio para hacer el vídeo Y este vídeo tiene una historia detrás No sé si conocéis a José Mico 5 Pues José Mico 5 tiene una serie del enfado de la semana Pues yo y mi novia pactamos un esto básicamente Para salir en la serie de José Mico 5 Top enfado de la semana Y lo conseguimos, lo conseguimos Y cuando lo publicó en el instituto Todo el mundo, felicidades tal Yo no me he enterado por qué Y me lleno porque sales en el vídeo de José Mico 5 Y yo, coño lo conseguí Pues bueno, solo para que lo sepáis Este vídeo que vais a ver a continuación Es uno de los vídeos al que más aprecio emocionalmente le tengo ¿Por qué? Pues porque me lo pasé súper bien Porque tengo muchas cosas grabadas Y en el que lo paso bastante bien con mi cuñado Haciendo bastantes locuras Como meternos en la piscina del barco A no sé cuántos grados de congelada Porque literalmente estaba congeladísima Pasar de eso Pues tanto también pasar a la playa Y enterrarnos cuerpo entero Y casi hacerlo llorar Tanto a mi cuñado como a mi novia Y muchas cosas más ¿Qué te dirás ya, tío? ¡Lo dejo aquí, manito! ¡Y lo dejo aquí! ¡Tiro! ¡No! 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 ¿Qué te joder, por piratelo? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Shh! ¡Venga, Mellet, Mellet! ¿Cómo se sintió dentro? ¿No vamos aquí? ¡Tu puta madre! ¡Quítame aquí! ¡Ya está, tío! ¡Que te joder, ale! ¡Que te joder, ale! ¡Que te joder, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Acá hay más! ¡Mi cuello, joder! ¡Qué es eso! ¡Va a ser también una pina! Para hacer lo de Far Cry. Cuando empiezas la misión, ¿qué tantos amarras? ¡Vamos, Manolo! ¡Yo, Manolo! ¡Estás rompiendo por detrás! ¿Y cómo no? ¿Cómo vamos a olvidar el día en el que le hice el champú a mi cuñado? Con todos los productos que habían en el mueble, del baño, mezclados, pastas de dientes, líquido para el perro, betadine, todo mezclado en un vaso, le hice un champú muy asqueroso. Bueno, vamos a probar el champú secreto de Lolito. ¡Oh, Manolo! Vaya! Otro rato por aquí, con mis primos y mi cuñado en el que habíamos cogido una salsa picante en la nevera, que no sé ni cuánto tiempo llevaba en la nevera, pero estaba caducada y tenía una costra verde de mo por arriba el reto era a ver quien no me tira el dedo quien no me tira el dedo pues se llevaba unos pollos o lo que sea y al final acabaron cayendo solo mi primo y mi hermana pero bueno 1, 2 y 3 venga ¡Aaah! ¡No siéntelo! ¡Yo! ¡Cállate de mierda! ¡Qué puto de esto tío! Otro reto el Ice Pack Challenge el reto en el que te tenías que echar agua con hielo con super congelada por encima pues se había puesto muy de moda todo el mundo lo estaba haciendo y lo tenías que hacer si te retaban pues yo me inventé que me habían retado porque quería hacer el vídeo y bueno aquí lo tenéis otro vídeo más de otro nuevo gatito que tuve pero es casi parecido lo único que cambia son los ojos levanta levanta esta parte la verdad es que no sabía si meterlo o no porque es que me da muchísimo cringe resulta que he llevado un mes sin internet y decidí grabar un vídeo de porque no tenía internet y pues hacer esta escena no entiendo el porqué la verdad pues resulta que resulta que había tenido una conversación con mi compañía telefónica y pues luego literalmente lo que estáis viendo no es en tiempo real o sea la conversación ya la tuve pero quise imitar de nuevo la conversación para que poder grabar un vídeo y de ese vídeo poder meterle el puñete solo parece que no lo entiendo por qué hice esta parte pero bueno la meto porque es parte de la historia del canal pero que sepáis que me da muchísimo cringe con tu puta nadie yo he de puta otro 50 cosas sobre mí en el que ya me lo corro un poco más ya dije más cosas sobre mí no sobre lo que tengo y no entiendo el porqué me daba vergüenza decir mi peso y dije cuánto pesaba en una ecuación lo cual me parece una estupidez porque literalmente es lo que peso ahora o sea 107 kilos madre mía el problema es para descubrir mi peso 9 por 5 más 5 por 9 más 7 cuánto pesaré déjalo en los comentarios este vídeo también lo tengo a precio es una tarde en familia en el parque y menudo salto más épico atentos 2 2 3 2 2 3 2 3 ¿Conocíais a alguien que alguna vez ha hecho un unboxing de su colchón? Si, comprarte un colchón y hacer un unboxing abriéndolo y como se infla y tal Eso es porque no me conocíais a mi Plástico Ah si Y con este vídeo terminamos todos los vídeos literalmente del canal este en el que tengo los vídeos en público y no me acuerdo de la contraseña ¿Por qué terminamos con este? Pues porque con este ya hicimos un repaso por encima de todos los vídeos Y por el hecho de que hay algunos vídeos que no metí porque es que no tienen maldito sentido Pero bueno, en este vídeo lo que pasa es que me metieron una estrella en el canal principal Creo Si, porque este canal lo subí, lo creé después y este vídeo lo subí después a ese canal Pues me metieron una estrella en el canal principal y no podía subir vídeos durante un tiempo Y lo que hice fue subir un vídeo a este canal explicándolo Pues le dije a un amigo que me mandara un audio haciendo el tonto básicamente y esto salió Hola buenas, este maquete es para usted Anda Lo que es una estrella de YouTube Esto es lo que está recibiendo mucho YouTube últimamente ¿no? Pues mira, le digo a la empresa esta de YouTube ¿no? Y cuando me vuelve a mandar otro estrella de esto pues me vas a cagar hasta en Dios Yo voy a partir las piernas Y le voy a cortar los dedos uno a uno Y después voy a ir para la finca que tengo yo arriba en San Mateo uno a uno Y lo voy a echar a los cerdos para que los cerdos se lo coman todo Y después lo mastique y después lo ocupa y después lo vuelve a comer y después se lo cague Y después la mierda esa se lo voy a mandar un paquete para YouTube Para que tú veas, te vas a cagar y te vas a mierda, señor YouTube Tu mierda de estrella te lo vas a comer uno a uno y después a otro Porque a mí ya no me vas a mandar más estrella El copyright de los cojones se lo pone a tu papito A tu papito sí Rap my life Solo voy a dejar una frase porque es mitiquísimo Otro reto esta vez jugando en Blacos 1 En el que si no superaba creo que era la skill que me ponían Pues tenía que comerme una guindilla Yo de masoquista me comí la guindilla más grande que había en el paquete Y pues pasó esto Hola a todos chavales aquí Lolito39 y vamos a hacer una quedada con Joutubers Pero con Joutubers Este... Yo soy Lele Vale explico Keyblade subió una historia y dijo que iban a hacer una quedada En la que literalmente iba a aparecer Rubius, PewDiePie y no sé cuánta gente más nombró Y yo pues me lo creí Pues a esa quedada fui y conocí a Keyblade y a Videopata Me cago en todo Fui con ilusión de conocer a gente grande Y conocí a gente grande pero no la que me esperaba Mi primera pregunta y respuesta si no me equivoco y por tanto lo cabe pues no quedo tan mal Y como no si ya no ha sido el cringe suficiente pues dejo el reto que estaba en su momento no me acuerdo como se llama que era que aparecía feo y terminaba la transición y aparecía guapo Aún sigo esperando aparecer guapo Bueno gente ya está aquí el vídeo de mi historia en YouTube La verdad que me ha dado muchísimo cringe hacer este vídeo Pero bueno a medida que he ido continuando el vídeo he visto que pues si hemos evolucionado bastante Y ahora entiendo el por qué no había triunfado antes en YouTube ¿Por qué? Pues porque da un cringe que flipa El vídeo lo he hecho obviamente hasta antes de empezar a subir a engrisar Porque el antes y el después de empezar a subir a engrisar pues como ha dicho es un antes y un después Y creo que después de subir a engrisar pues ya todo ese contenido ya está más actualizado Cosas más divertidas Cosas más bien editadas y tal Y el antes pues muchos de los vídeos no los tenía públicos aquí en el canal ni nada Y quería dar un repaso a todos para poder continuar así con el nuevo lolito que se viene a continuación Que soy el mismo pero con diferente contenido Espero que les haya gustado el vídeo Like, suscríbanse A mí no me ha gustado Me ha dado muchísimo cringe Pero bueno es lo que hay Espero sacaros una sonrisa Decidme en los comentarios cuál fue vuestra parte favorita Lo agradezco Con esto no quiero decir que a partir de ahora ya no vaya a subir gameplay No quiero que entendáis mal Con esto quiero decir que es un antes y un después En el contenido de que quiero empezar a subir vídeos editados Si quiero subir algún gameplay Si a engrisar sea alguna actualización o lo que sea Y lo quiero subir al canal Pues me grabaré un vídeo Lo super editaré Que se quede guapísimo Y luego lo subiré Pero bien editado Y que a mí me sienta a gusto con ese vídeo Que a mí me parezca un contenido de calidad Pues lo subiré al canal Si es otro tipo de contenido Vídeo sin editarlo o lo que sea Pues lo subiré al canal secundario de videojuegos Pues bueno Una vez dicho esto Espero que te haya gustado el vídeo Espero que te hayas reído lo suficiente de mí Like, suscríbanse Compartan el canal con vuestros amigos Para que el canal siga creciendo Y hasta el próximo vídeo gente Adiós Wuuu Chau 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 Chau